¡Hola fantasmitas! Perdón, es que justamente me siento a grabar y Mili quiere su palito y ya se lo rompí Pero bueno, ¿cómo están fantasmitas? El día de hoy yo estoy muy contenta, como vieron, ya llegamos al millón de suscriptores Era, o sea, de verdad yo todavía estoy que no me lo creo Perdón, es que me estoy acercando porque les quiero enseñar algo que me regalaron, pero no lo alcanzo De verdad estoy muy contenta, sí voy a hacer un video especial como recopilando Ya saben, nada más es mi chance porque pues tengo que juntar los videos Pero miren lo que me regalaron, ya medio le comí, ¿ok? Pero miren, me dieron un pastelito que decía felicidades marijo Bueno, ahí más o menos se puede ver qué dice marijo Y el flork con un millón, sí Es que la verdad está súper bueno y me lo he estado comiendo Así que no me critiquen Pero está, o sea, de verdad Muchas gracias a todos, estoy muy contenta de verdad Pero bueno, el día de hoy tenemos un video del cual Me han mandado mil mensajes, mil mails Me han etiquetado cien mil veces Y creo que es hora de hablar de este caso extraño Recuerdan aquel caso que hablamos de, no me acuerdo cómo se llama la muchacha Pero era una chava que se casó, así todo legal y todo Con su muñeca y que la muñeca tenía cara como de zombie Así como sin partes de la cara, así Más o menos, va por ahí, ¿ok? Así que, ¿qué les parece si comenzamos ya? Recuerden suscribirse antes de que te vayan Ya somos el millón fantasuitos, pero de verdad Es que no, de verdad estoy muy contenta Y aquí van a estar apareciendo mis redes Ya saben que tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter Ya voy a empezar a hacer colaboraciones, ahora sí Y pues bueno, entonces lléganme por allá Para que vean todo lo que hago en el día Y todo mi otro contenido Porque no solo subo contenido aquí en YouTube Subo contenido un montón en TikTok y en todos lados, ¿ok? Así que, vámonos directo con este video Sorry por Mili porque ya le rompí su palito Y adelante ya, vamos con este video Ok, fantasmitos, miren Este es un caso, Mili, no te comas mi pastel Es este perfil que se llama Meiribon Meiribonetrocha Es, o sea, este caso, este perfil Es noticia nacional en Brasil, ¿ok? Esto está haciendo una revolución en Brasil Todo el mundo está hablando de esto en Brasil por tres, ¿ok? Pero ¿por qué? Bueno, vamos, vamos ya A ver de qué se trata esto Muy bien Como les digo, es una página brasileña Obviamente está en portugués Entonces, a pesar de que el portugués y el español Sí es como muy parecido Pues no lo entiendo Mucho O sea, puedo entender una que otra palabra A lo mejor el contexto Pero no entiendo precisamente qué están diciendo Muy bien Pero Vamos a hablar de esto ¿Qué está pasando con esta persona? Es una mujer Aparentemente Su nombre es como aquí Lo vemos Meiribonetrocha Es que está raro Meiribonetrocha O Meiribonrocha Yo creo, ¿no? Yo estaba viendo Como saben Pues tengo que investigar un poco el perfil Entonces me doy cuenta que Ella es una locutora de radio Desconozco de cuál Este, pues les digo Aunque sepa de cuál Pues no la conocemos Porque es en Brasil Entonces, bueno Es una locutora, ¿no? De Brasil Y esos videos eran normales Hacía uno que otro baile Uno que otro video Todo muy normal Pero el video que, pum Le explotó De todos sus videos Tener, pues, ¿qué les cuento? O sea Diez mil reproducciones Cosas así Ahorita, obviamente Todas sus reproducciones Están más infladas A raíz de este video Que de repente llegó A 5.1 millones de visualizaciones ¿Pero por qué? ¿Qué les parece si Mientras Yo les voy explicando Adelante con las imágenes Porque, de verdad Nos podemos dar cuenta Que sube como Como este ¿Cómo les puedo decir? Como este trend Que hubo en TikTok Donde subían como Muchas fotos de su amor Y cosas así, ¿no? Ok Y todo está muy bien, ¿no? O sea Pues sí Muy enamorada ¿De qué? Ajá Pero ¿de qué? ¿De quién es un muñeco? O sea Y está medio perturbador Este video Porque hasta se ve Las imágenes así De cuando ya están Pues en la noche de bodas O sea No nada más son como Imágenes De Ellos dos juntos Abrazándose No, no, no O sea Todo cuando empezó El romance Luego las fotos De la boda Ya cuando están Como en la fiesta Después pues ya están En el hotel En la noche de bodas O sea Ya me imagino La persona que está Tomando las fotos Así como que Que incómodo O sea Ya se ve que el muñeco Se quita su ropa El esposo pues Se quita su ropa O sea Está en el jacuzzi Les digo Sí está medio perturbador La verdad Verlo Así como que Sin contexto ¿No? Está raro Entonces Obviamente Este video Fue el que le explotó Hasta 5 millones De reproducciones O más Entonces pues ya Veí Todos los videos Desde ese video Que fue hace unos días O sea No tiene mucho Va a tener unos 10 días 15 días Que subió este video Ya todos Obviamente Se tornan Alrededor De su esposo Muñeco El siguiente video Lo que vemos Es como que Está enseñando El cuarto De un bebé Que es niño Y pues ahí está Se va a llamar Marcelino Me parece Y pues ahí está Allá adornado Y la cunita Y todo Perfecto Vamos al siguiente Y están viendo Imágenes De los doctores Y de ella Con un bebé Muñeco Obviamente Digo pues si el esposo Es muñeco Pues obviamente El hijo tiene que ser Muñeco Y ahí está La esposa Como recién Parida Muy contenta Con su hijo Muñeco Obviamente Se ve O sea Si vemos La imagen Así completa Pues se ve Que es un cuarto Así tal cual No es un hospital Obviamente Se ve que es un cuarto Hasta tienen su aro De luz Y pues que todo Pues está armado ¿No? Aún así Está incómodo Porque yo veía En los comentarios Y mucha gente Le ponía así Como que ¿Cómo hay doctores Que se prestan A esto? Y aunque Pues ella Está superando Alguna pérdida De alguien O lo que sea Pues los doctores No tendrían que Prestarse a esto Pero es que Realmente se ve Que no O sea Parece una mesa Con un colchón encima Y pues ella Ahí como que Hicieron todo el show De que De que es un hospital Cuando pues Se ve que hay una tele Y un buro O sea No No es un hospital Entonces obviamente No son doctores De verdad Lo siguiente Es que dice El video Haciendo a mi bebé Dormir O algo por el estilo Les digo Todo está en portugués Y obviamente Pues ya está En el cuartito Que les había enseñado Hace un momento Que estaban como Adornando con No con Nubes azules Y pues ahí está El bebé dormido Pero pues obviamente Es su bebé Muñeco Entonces Pues la gente Se empieza a cuestionar En los comentarios Si estará bien Si sus familias Le ayudarán Con su salud mental Si estará superando Alguna pérdida Pues ya saben Que se van haciendo Como un montón De conjeturas Alrededor de lo que Uno solamente ve No podemos saber Nada más Pero alrededor De lo que se ve Pues esto es lo que La gente estaba Comentando Y pues ahí El siguiente video Pues es el mismo Que les puse Es el mismo Que subió Al inicio De 20 fotos O sea La trayectoria De su amor En 20 fotos Nada más Que aquí Cambia el Hashtag Que pone Si se fijan Ya salieron Otras imágenes Unas donde está Como en un programa De televisión Es decir Que ya está La entrevistaron Y dice En el hashtag Publicidad Publicidad Entonces así como Pero sigamos Adelante Ahora Este video La verdad Si se los voy a poner Con todo Y sonido Porque necesito Que lo vean Yo lo vi Y a pesar de que Ya sé todo Fue como Bien incómodo De ver Pero bueno Que les parece Si lo ven Solo los voy a poner Como partecitas Porque no sé Si vayan Ellos hacer Copyright O demás Pero Vamos ya adelante Vocês ya viram O video Do meu parto Porque na Nopio Agora Obertar As contrações Marcelino Coração de atleta Já quer sair Meu bem Desmaiou Meu bem Marcelo Y a pesar de que se ve De que todo está armado O sea, hasta como sacan la bolsa Donde está el bebé, todo es como Ok Y bueno, el siguiente video sigue diciendo Colaboración de pago, no sé qué Y está pues ya La chava con su bebé Y con su esposo Pues Muñeco Ahora, están como reaccionando a otro video Y ahí se ve como que están Como en una obra de teatro Y llevan al muñeco empujando con Con un diablito, ¿no? Con estas cosas Entonces, bueno Toda la gente así como de que no entiendo Qué está pasando, no entiendo nada de lo que está diciendo Que alguien lo traduzca Después sube un video diciendo que va a contestar Algunas preguntas y sabe qué Y pues bueno, entonces empieza a contestar Y en una de ellas sube un video donde más o menos entiendo Que está diciendo que ella Lo cela mucho a él Porque baila con las muchachas En fiestas y que, o sea, cosas así Pero bueno La gente sigue preguntando, ¿esto es en serio? Les digo, tienen cuatro días tal cual Que se subieron estos videos Entonces toda la gente está como ¿What? O sea, ¿qué está pasando? Y bueno, básicamente los otros videos son Igual como videos de su familia Con el bebé Y demás Pero qué fregado O sea, ustedes díganme ¿Qué fregado se está pasando? Ok, no se preocupen Se supone que todo esto que está haciendo Es como por una obra de teatro Es decir, como que quieren atraer los medios digitales a ella Para hacer publicidad a lo que sea que estén haciendo en su obra de teatro Que sí lo han logrado O sea, por una u otra razón La gente está encima de ellos No tiene muchísimos seguidores Pero tiene muchas visitas a sus videos Ya es noticia en Brasil O sea, todos los noticieros han hablado de ella Ya le han hecho entrevistas Entonces sí está funcionando su forma de llamar la atención Para que al final vayan a ver su obra de teatro Entonces todo lo que ustedes están viendo Es parte del plan, supuestamente Para que tenga éxito su obra de teatro Y pues el muñeco es nada más y nada menos que Pues un personaje más de la obra Incluso ya después pusieron en la descripción de este perfil Atención, todos mis videos se resumen a una obra de teatro En busca de algo No entiendo al final Pero bueno Entonces básicamente pues están haciendo todo esto Pues por publicidad gratis Obviamente Así pues todos estamos hablando de eso Porque pues se está haciendo viral Y pues ellos siguen haciendo como más y más morbo Hacia lo que sea que vayan a hacer de su obra de teatro Entonces pues sí le está funcionando el plan Desde su primer video tuvo O sea, una explotación de 5 millones Entonces pues bueno Ahí está la explicación No sé ustedes qué opinan A mí la verdad sí me perturbó bastante el video del parto O sea, no lo voy a poder superar Seguramente no voy a poder dormir hoy Pero eso fue lo que dije A pesar de que vas a ver todo lo demás Con una obra de teatro y demás Y era así como Ok No lo voy a volver a repetir Pero bueno fantasmitas Espero que les haya gustado este video Que les haya explicado todo Si tienen más perfiles así Por favor envíenmelos Para yo investigarlos Y darles una explicación O no Si no tienen explicación Pues nada más Hablamos de él Y bueno Los quiero mucho Nos estamos viendo al siguiente video Mil gracias por un millón de nuevo Los quiero muchísimo De verdad Les agradezco todo su apoyo Todos estos años Chuck, Billy Que por ahí anda Y yo Los apreciamos demasiado Les mando besos Bye